En este video les voy a enseñar un poco que es el programa de Volvo Esta es la versión 2.7.25 Primeramente, pues como todo, la contraseña, necesitamos la contraseña y nosotros vamos a darle trabajo fuera de línea Cuando le ponemos el password, automáticamente nos va a mandar a la pantalla principal y nosotros nunca le vamos a dar conectar Si tú le das conectar, va a decir y nos va a mostrar un error Pro 102 Nosotros lo que vamos a hacer es vamos a cerrar y vamos a ciclar la llave Vamos a cerrarla y luego vamos a abrirla Pero vamos a esperar un rato Vamos a esperar un rato y automáticamente solo va a empezar a cargar una ventana como esta Después de que termine de cargar, nos va a preguntar por el ID del chasis Nos va a preguntar si estamos escogiendo el ID bien A veces puede haber errores de comunicación y el ID sale incorrecto En este caso, nosotros le vamos a dar OK Cuando nosotros ya le damos OK Va a tardar un poco más Y nos va a desplegar lo que es una orden de trabajo En esta orden de trabajo, cuando nosotros trabajamos por primera vez en el camión Pues vamos a agarrar un orden consecutivo 1, 2, 3, 4, 5 Pero va a llegar un momento en el que tú vuelvas a abrir el mismo camión Y tú seleccionas la orden de trabajo de ese camión En este caso, pues este es el primero que hacemos con este equipo Nosotros le damos aquí Iniciar trabajo Nos pregunta que si nos queremos conectar a los sistemas centrales Le vamos a dar que no Siempre va a hacer que no cuando pregunten sistemas centrales Entonces, la primer pantalla que vas a ver Pues es una pantalla de información en general Nos da la serie, el chasis, qué tipo de compañía es El motor, el millaje, las emisiones OBD2 2013, US10, el sistema eléctrico BIMAC4 Nos da el nivel de batería Nos da que si tenemos códigos activos Aquí en este caso, pues si no nos está marcando Hay dos maneras de ir a los códigos activos Picándole clic aquí o picándonos acá en Diagnosticar Aquí abajo nos dice que estamos conectados Que tenemos la UCB-Link Y que no se pudieron poner los datos centrales O sea, no se conectó al servidor de Volvo Nunca nos vamos a poder conectar al servidor de Volvo Entonces, pues para hacerlo más rápido En vez de irnos acá Nosotros vamos a esta sección DTC códigos activos Y nos va a empezar a cargar La sección donde están todos los códigos Este de Volvo Nos vuelve a preguntar otra vez Que si nos queremos conectar a la información central Le vamos a volver a dar que no Y cerramos Primero nos va a exigir el modelo del motor Y nos va a exigir las emisiones Este Aquí nosotros Usa 2010 Vamos a continuar 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 otra vez Continuar otra vez Y otra vez Estas son condiciones Esos son tipos de 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 vehículos A veces Es muy Muy requisitoso Volvo Para poder identificar un vehículo Como es Entonces Yo solo le estoy dando continuar Para que me arrojen los datos generales Pero Si nosotros Aquí no Seleccionamos como es No nos va a aparecer correctamente La información Continuar Selecciona los síntomas Monitor Arranque Aquí Es que no No arranca No prende Aquí nosotros le damos continuar otra vez Y Aquí nos va a mandar Los códigos Primero Unidad de control Que significa esto Frenos En Ya en control Mode SM Más abajo Gear selector Más abajo Radio Display Más abajo Transmisión Entonces Pues aquí Nos da una descripción Básica Y aquí un estatus Activo O inactivo Aquí por ejemplo Tiene códigos de radio Y tiene Una falla Y un control Del circuito Aquí nosotros la seleccionamos Y le damos aquí más Y nos da Algo de información Y aquí seleccionamos Y también nos da más información Cuando nosotros queremos ver La resolución de partes Vamos a seleccionar Y le vamos a dar continuar Y nos va a desplegar Si tiene gráficos De este lado Nos va a desplegar el gráfico Donde se encuentra la pieza Que tenemos de revisar Aquí nos despliega Información del producto Y aquí abajo Nos 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 despliega Que es lo que tenemos Que utilizar Para poder Este Resolver la falla ¿Verdad? Por ejemplo Sensores Motores de códigos Y aquí nos pide El tipo de combustible Otra vez Yo le doy continuar Esto es al azar ¿Verdad? Nomás estoy Mostrando algo De información ¿Verdad? Aquí Ya nos selecciono El circuito Del Este Del Sensor del aceite Y le vamos a dar Iniciar Y en este Iniciar Es donde ya Nos 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 manda A un Asistente Que Nos dice ¿Sabes de qué? Reemplaza el sensor Y aquí nos pregunta ¿Se reemplazó El sistema De sensor? Si No Yo lo abarque Si Continuar Y luego Después Otra vez Nos vuelve a pedir Información Del motor Continuar Otra vez Y aquí nos dice La localización Del sensor Y aquí nos da Instrucciones De diagnóstico Primero nos dice Revisar el conector Después es el arnés Después el nivel Del sensor Después El SM Acá lo deja Lo último Porque según En el orden De la De la Revisión Este Pues ya puede ser Que el SM Este malo Y no esté Detectando El 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 Sensor ¿Verdad? Y aquí pues nos da Una instrucción Que verifiquemos Que inspeccionemos Que nos aseguremos Que revisemos O sea nos da Ahí Cómo resolverlo ¿Verdad? En este caso Estoy revisando El conector ¿Verdad? Ya al último Nos vamos Al SM Y Este Dice No es posible Probar el módulo Cuando existe una falla Activa Si el rastro De falla No encontró Ningún wrong El módulo Puede ser la causa De la falla Ya aquí Realmente el programa No te No te Divice Así reparas El módulo El programa Simplemente te pide Que reemplaces El módulo Por uno nuevo Y pues esta es La sección De códigos ¿Verdad? Aquí hay una sección De pruebas Una sección De calibración Una sección De programación Por ejemplo Programación Aquí nosotros Le damos En click Para que lea Los datos De la programación Y cuando termina De leer los datos Me voy a algo Sencillito Lo que todo mundo Quiere a veces Que es cambiar El límite De velocidad De un vehículo Ahí esperamos Que cargue otra vez Este Les repito El programa de Volvo Es el programa Más pesado De todos Es el más requisitoso Es el que te pregunta Más Cummins Caterpillar Detroit Bien fácil Doble click Ya entró Ya me dijo Que motor es Y no me pregunta Nada Aquí si necesitamos Por ejemplo Aquí nosotros Para parámetros Y programación Seleccionamos este Le damos Arranque Aquí nos da Obviamente Una descripción De lo que estamos Haciendo Y vamos a hacer Vamos a dar Arrancar Vamos a dar A leer esta información Y le vamos a dar Continuar Es bien importante Que siempre lean Lo que les dice La computadora No le piquen A menos de que Ya sepan que dice Pero siempre La primera vez Lean todo Continuar Y nos pide Algunas condiciones Ahí va a revisar La batería Va a revisar El packing Va a revisar Que si esta la llave On Pero el motor No funcionando Entonces Ya checa Las condiciones Después de que Me da las condiciones Me da Continuar Aquí en este botón Si no las cumplimos O si el botón El motor Esta encendido O algo Nunca nos va a dar Continuar O si la pila La tiene a 10 voltios Y lo que necesitamos Es 12.4 Entonces Le damos Continuar Y ya nos va a Desplegar un listado De todos los parámetros Que nosotros Podemos Este Cambiar Como es el programa Más pesado Siempre De repente Da algún Detalle ¿Verdad? Pérdida de comunicación O pérdida De 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 datos Del Vehículo Aquí vamos a Reiniciar La programación Vamos a cerrar Y otra vez A abrir De repente Pasan estos errores Ese es común Con este De Volvo Como les vuelvo a repetir Otra vez Es el programa Más Más complicado De 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 todos TechTool Y a veces Nomás por tantito Que pierda la comunicación Oye El programa detectó Un error Se cerró Otra vez Empezamos Trabajo Fuera de línea La clave Les repito Cuando lo abran No le den No le den Conectar Nunca Si no le dan conectar Les va a salir un error Esperen A que carguen La pantalla Ahí lo que puedes hacer Tú ves Ya está Aprendido Cierra la llave Vuelve a abrir Y empieza a cargar O Solo Automáticamente Solo Va A Empezar a cargar Aquí en la sección Abajo A veces es más rápido A veces es más lento Les repito Volvo es el más El que genera más conflictos De todos Yo a veces le digo Al cliente Si quieres Si puedes hacer tu trabajo Con J Pro Hazlo Porque Volvo Te vas a meter ahí Un rato Mientras Primero Le aprendes El programa Y segundo Si el programa No presenta algún detalle Por ejemplo Ahorita Que como que Perdió la comunicación Tantito Y falló Otra vez Lo del chasis Ok Otra vez Lo de orden De trabajo Que ya la hicimos Otra vez Otra vez La seleccionamos Número 1 Y si iniciar Orden de trabajo Sistemas centrales No Y esperamos Y no cargaba Y no cargaba esto No te compliques Ciérralo Vuelvelo a iniciar Y lo volvemos Otra vez Vamos a parámetros Programación Arranque Este Otra vez Nos va a pedir Las condiciones Esperamos Esperamos Que las condiciones Las lea Y las cumpla Continuar Y en estas secciones Lo que le digo Les va a salir Un listado De todos los parámetros Que nosotros Podemos cambiar Esperamos un rato A que los cargue Y pues podemos Cambiar todo Exactamente todo Ahorita lo que vamos A hacer Pues le digo Es lo mas básico Que es la velocidad Esperamos a que termine De leerlos Y aquí por lo pronto Pues nosotros Podemos poner velocidad Y nos da Todos los parámetros De velocidad Aquí en la unidad De control Podemos seleccionar El El SM O la transmisión Y podemos buscar El parámetro Del cliente Parámetro De datos De vehículos Estas son dos cosas Uno es el El cliente Es como el Es como el El usuario Del camión Y el El otro Es como La La agencia ¿Verdad? Y luego aquí nos da Solo lectura Que no podemos mover O parámetros Que ya modificamos En este caso Vamos a poner Verbalo Speed Ahí está Maximum Giant Speed Will Recruise Speed Error 1400 Y aquí nos da Cruise Control Max Speed 113 De 140 Custom Road Speed Limit 140 Road Speed Limit Maximum 140 Lo que nosotros Vamos a hacer Es nada más Cambiarle uno 139 139 El control crucero También vamos a ponerlo En 139 Aquí cuando nosotros Lo modificamos Sale modificado Sale modificado Podemos también La Max Speed En estacionario 2200 Revoluciones También las podemos Bajar a 600 Para que no esté Todo revolucionado Customer Road Speed Limit 140 139 Esto va a ser Un cambio Entonces ya que Está el cambio Modificado Nosotros le damos Continuar Continuar Nos dice Que es lo que Vamos a mover Todos los parámetros Y aquí Le vamos a dar Programar Ojo El original Es 140 Y el nuevo 139 Nosotros le vamos A dar Programar Vamos a esperar Un momento Inclusive Acá arriba Te puede aparecer Como no responde Ahí está Como no respondiendo Ahí la dejas La esperas tantito Cuando termina Te regresa A la pantalla Anterior Entonces nosotros Corroboramos Speed Valor 139 139 139 139 Ya hizo el cambio En esta sección De pruebas Pues nosotros Podemos hacer Todos los valores De diagnóstico Ah Ojo Antes Siempre nos dice Esta advertencia Que hay una operación De ejecución Debe de salir Antes de presar otra O sea Aquí le damos salir Ahora Nos vamos a prueba Y nos va a mandar Todas las listas De pruebas Que se le pueden hacer A este motor Este El cliente En este vehículo Quería Programar La velocidad Y aparte Quiere hacer La calibración De la transmisión Ojo Es muy importante Siempre leer Las condiciones En la condición De la calibración De la transmisión Te pide Que 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 lo revises Todo bien Si no Puede tener Algún daño El motor Repito El devolvo Es uno De los programas Más pesados Y pues Tienes que esperarlo Un poquito Pasando de una sección A otra O haciendo un parámetro O haciendo un detalle Siempre tienes que esperarlo Ahí por ejemplo Estamos en prueba Y esta cargando Aquí en diagnosticar Pues ya lo vimos Que es lo de los códigos Aquí ya en las pruebas Pues hay pruebas Para motor Este Que nosotros Podemos ir Compresión de cilindro Le damos arranque Este Nos va a pedir Ahí Condiciones Y nos va a dar Una descripción De lo que es Esta prueba No la voy a ejecutar Solo la estoy mostrando Como general Para que Este